Lo llevaron a la tumba Teniéndole mucho amor Con perfumero, maybirra Ungieron a mi señor Lo envolvieron con los lienzos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodándola pa' que oyeran No pa' que saliera Cristo Para que entraran y vieran Ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu arco Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado él Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Van pronto y se traen a Pedro Y otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado, diablo mentiroso Muerte dime dónde está tu arco No, 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 no En este día hermoso Donde muy contento se alabona a Dios Yo también quiero cantarle a mi Rey de Reyes Cristo mi Señor Yo también quiero cantarle a mi Rey de Reyes Cristo mi Señor Hoy actúa con la fuerza Que el paracleto que Jesús habló También fue el 2.28 Y también los hechos capítulo 2 También fue el 2.28 Y también los hechos capítulo 2 Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Le doy infinitas gracias a mi Jesús Cristo por su grande amor Y su Espíritu divino Y su Espíritu divino me ha regenerado Y hoy su templo soy Y su Espíritu divino me ha regenerado Y hoy su templo soy Hoy actúa con más fuerza Que el paracleto que Jesús habló También fue el 2.28 Y también los hechos capítulo 2 También fue el 2.28 Y también los hechos capítulo 2 Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Gobernaba una mujer Y buscaba los asuntos Y buscaba los asuntos En el pueblo de Israel A la sombra de una palma Y buscaba los asuntos Porque donde está el Espíritu de Dios Porque donde está el Espíritu de Dios La vida recuerda es la sol O sea, yo al GRANDE Deborá llamó a Barak y le dijo ve a la guerra Que Dios te ayudará Si yo voy no te conviene No será tuya la gloria Porque en manos de mujer Porque en manos de mujer La victoria llegará Mujer de virtud ¿Quién le llorará? Lo que vale Sobrepasan a las piedras preciosas Los encantos siempre son inciertos La belleza solo es ilusión La mujer que teme a Jehová La mujer que teme a Jehová Ella será lavada Música Música ¡Gracias!